¡Bienvenidos a nuestro Coliseo Internacional 1! Viviendo toda la festividad en honor a nuestra Virgen Tejo Pajabal. Y este es el ingreso de las caporalitas, de caporales, San Luis Celano. ¡Bienvenidos a nuestro Coliseo Internacional 1! ¡Espectacular Ronda, que es por el día! ¡La fuerza en escena de caporal San Luis Celano! ¡Bienvenidos a nuestro Coliseo Internacional 1! ¡Bienvenidos a mi local marido Porta En el día de hoy tenemos diversas danzas, maravillosos viviendo esta gran ciencia de la estructura de honor a nuestra Virgen de Boca Cabana. Tendremos... ¡Morinas! Vamos con capurales, sismos y chichichilomas. De agradecimiento a todos los nuevos que parte de los organizadores. Frente de 2017, por supuesto, a la General de los Mayorcomos. Y este maravilloso empieza, maravilloso por otros amigos de Camorales, de San Miguel, Vivian y Chico. ¡Gracias! ¡Gracias! Felipe de la Cruz, por favor No se olviden de las cuantos Para el personal del escenario Para los de vosos del escenario, no se olviden La Baja Artista y Buenas Crícolos Camorales ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita fiesta! Nada, mañana es feriado Mañana es nuestro trabajo Mañana es nuestra clase Mañana todo balanceado Porque ahora es nuestra gente Quédate aquí ¡Gracias! ¡Gracias, mi querido Víctor! ¿Y cuál es la clave? Si te sientes triste, ¡baila Capurales! Si tienes hambre, ¡máñate la cabeza! ¡No te hambre! ¡Hagan como Víctor! ¡Aquí era Víctor no le dejaba un servicio en su casa! Y si tu casa no le da un servicio con favorito, ¡baila Capurales! ¡Y el plan libre, ¡sortelito! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Cristina. Felices, no se olviden de los rebotos del escenario. ¿También quiere te gustar? El riquísimo, el riquísimo avianza. Que nos gusten a pasarnos, buen provecho, buen provecho. Sigue saludando a la lindecita Copacabana, Los Capolares, San Luis. Listo señores, se acabó el tiempo, gracias. Gracias por apoyar y sobre todo por colaborar con el tiempo pasado.